La Ley de Responsabilidades Administrativas, aprobada por el Senado de la República, estableció que las personas físicas o morales que presten sus servicios o reciban recursos de personas morales, que reciban y ejercen recursos públicos, están obligados a presentar su declaración patrimonial, física y de intereses. La propuesta fue hecha por el senador independiente, Manuel Cárdenas Fonseca, quien argumentó que los empresarios también se benefician de los actos de corrupción. Basta de que el victimario se haga la víctima. La causa de la causa es la causa de lo causado. Y tenemos que atender con medidas correctivas y preventivas, estableciendo en las leyes inhibidores, pero también en ellas el castigo para que los que creyéndose muy vivos, se pasaron de lanza y abusaron y tuvieron una renta ilegal del patrimonio de todos ustedes, de todos nosotros. El presidente de la Comisión de Anticorrupción, Pablo Escudero, aseguró que el agregado completa el sistema. La corrupción siempre va en dos vías. Si el sector coordinador empresarial y la Coparmex no están dispuestos a darse cuenta que son parte del problema, nosotros se los vamos a recordar. Este no es un problema exclusivo de los servidores públicos. Para que haya corrupción tiene que estar la otra parte y ellos tienen que comprometerse también. Por su parte, el PAN coincidió en la necesidad de inhibir los actos de corrupción. Yo creo que es importante que vayamos al detalle de la forma en que debemos de rendir cuentas todos los que de alguna forma tenemos vinculación con el servicio público. Hay que precisar, hay que detallar y hay que llegar a una conclusión consensada. El artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que será el Comité Ciudadano el que decidirá los formatos de estas declaraciones. Con información de Jessica Murillo Barragán, Meganoticias, TBC.